Muchas veces hablamos del fenómeno paranormal como algo que puede pasar en cualquier lado, menos en nuestra propia casa. Sin embargo, nunca sabemos cuándo será la primera vez que veamos algo extraño, escuchemos alguna voz del más allá, o peor, cuando nosotros mismos le demos la entrada a la oscuridad, al dejar entrar personas desconocidas. Acompáñenme a escuchar la historia de hoy, en esta noche de relatos y leyendas del gato. ¡Comenzamos! Elvira Yo quiero compartirles una situación que ocurrió hace ya varias décadas, cuando era apenas una niña. Aún recuerdo aquellas noches, se escuchaban los truenos. El cielo se cubría de nubes negras, que avanzando iban taponando las estrellas. La luna ocultaba su brillo obturado por los nubarrones cada vez más grandes que escondían su luminosidad. La tormenta llegaba, y con ella mi terror. Y aún en la actualidad me genera un miedo espantoso cuando escucho la lluvia. Me trae recuerdos de cuando vivía en Palermo, en Argentina. Pues la casa donde vivíamos era una casa grande, con la apariencia tenebrosa de las que se veían en esas películas de terror. Esas películas que a mí me hacían tapar hasta la cabeza cuando era pequeña. Aquella casa recuerdo que tenía muchas habitaciones, y una planta alta. Aquella vivienda pertenecía a mis abuelos, quienes vinieron desde Portugal a fines del siglo XIX. La compraron y alquilaban las habitaciones de la planta alta. Pasaron los años, y aunque ellos ya no estaban dado que fallecieron, las habitaciones se seguían alquilando. Aún recuerdo que cuando éramos chicos, mis tres hermanos, mi prima y yo, le temíamos a una mujer tétrica que alquilaba en esos años una de las habitaciones de arriba. Ella se llamaba Elvira. La otra habitación la ocupaba Gumercinda, una viejita muy amable, que a los 15 años vino de España. La había hecho venir de Argentina a una tía, ya que ella era huérfana. Su tía la colocó en una fábrica y la hacía víctima de maltrato psicológico y físico. Por tal motivo, huyó y alquiló la habitación en la casa de mi abuelo, ya que le quedaba a seis cuadras de su trabajo. Gumercinda siempre nos contaba historias y nos gustaba escucharla porque había conocido a los abuelos antes de que fallecieran. Ahora ella ya estaba un tanto cansada por los años también. Y recuerdo que Gumercinda salía a comprar con su bastón, y cuando regresaba, corríamos a recibirla porque siempre nos traía caramelos o galletitas. Ella siempre se quedaba descansando en los sillones del jardín, y no nos dejaba ir a la planta alta donde ella vivía. Nos decía que era peligroso, porque Elvira, aquella mujer que a nosotros nos impresionaba tanto, hacía rituales de brujería. En una ocasión, doña Gumercinda, recuerdo bien, que se desmayó en la calle. Todos corrimos a pedir auxilio. Cuando los adultos llegaron, Gumercinda fue llevada al hospital del cual nunca regresó, y jamás la volvimos a ver. De esta forma, en la planta alta de la casa solo quedó Elvira, a quien nosotros le decíamos la bruja. El tiempo fue pasando inexorablemente. Ya era mayo de 1969. Y en una noche de tormenta, la cual recuerdo bien, mis padres y mi hermano mayor ya se habían acostado. Mis otros dos hermanos, mi prima y yo, estábamos jugando a las cartas para pasar un rato, porque cuando no estaban los mayores, mis hermanos aprovechaban para fumar, y nos acostábamos tarde con alguna excusa. De repente, aquella noche, recuerdo que comenzamos a escuchar gritos. Sí, gritos que provenían de la planta alta. Nuestras miradas se cruzaron, y nuestros rostros delataban el miedo. Pero pudo más la curiosidad. La complicidad hizo que nos paráramos todos a la vez, y subimos muy despacio la escalera. La puerta de la habitación de Elvira estaba entreabierta, así que pudimos ver lo que había adentro. Nos asomamos por el espacio entreabierto. Dios Santísimo fue la expresión que hicimos al ver lo que había allí dentro. Había unos santos muy raros, iluminados con velas negras. Otras velas eran rojas, y algunas mezcladas de ambos colores. Daba mucha impresión el ver nuestras fotos clavadas en la pared. El suelo estaba plagado de botellas de bebidas alcohólicas vacías. Elvira no nos veía porque ella estaba de espaldas, adorando a una víbora que tenía en una especie de jaula, y le cantaba en un idioma rarísimo. A pesar de los truenos, pudimos escuchar lo que decía la bruja mientras se bamboleaba hacia ambos lados, con una gallina muerta llena de sangre. Ella gritaba con su rostro ensangrentado, y repetía mientras veía nuestras fotos las siguientes palabras. Dioses de la oscuridad, cumplo mi promesa, y les pido que llamen a los demonios para que sean testigos. Dioses del infierno, quiero que ellos sufran. Tomo esta sangre como ofrenda a ustedes, y para rogarles que escuchen mi petición de que tengan ellos una vida amargada, de miseria. Quiero verlos arrastrados, que sufran hasta su muerte. Dioses del infierno, quiero que se cumpla mi petición. Mi prima, que era la más chica, se puso a llorar e hizo que Elvira volteara. Al descubrirnos, aquella mujer tomó un cuchillo enorme, y nos amenazó de que nos largáramos de aquel lugar. Nosotros corrimos gritándole a nuestros padres, que con ligereza llegaron, y sorprendidos por la escena que vieron en aquella habitación, echaron a la bruja fuera de la casa. Ella se fue corriendo, temiendo las represalias, y nuestros padres nos consolaban sin dejar de sorprenderse, por lo que les contábamos sobre el terrible suceso. Realmente no entendíamos la razón de por qué quería hacernos daño. Esa noche nos tranquilizamos, cenamos algo, y pasado un rato, comenzó a sonar el timbre. Mi padre fue a abrir la puerta. Era la policía que venía a comunicarnos, que la señora Elvira había sido atropellada por el tren, que pasaba a tres cuadras de ahí. Algunas personas solo vieron cómo ella corría, y cómo era arrollada por el tren. Su cuerpo quedó hecho pedazos. Los policías venían acompañados de una vecina que logró identificarla. Nos dijeron que sus restos habían sido llevados a la morgue judicial. Mi familia tuvo que hacer todos los trámites necesarios para terminar por fin con este desgraciado suceso. Pero lamentablemente no fue así. A los pocos días, se comenzaron a escuchar gritos, quejidos, llantos, llantos, se escuchaban dentro de aquella habitación, y también en el patio. Toda la casa estaba invadida de aquellos fenómenos extraños. También una noche, cuando estaba con mi prima, jugábamos al ajedrez. Cuando una luz incandescente vimos que entró por la ventana, y también vimos dos cuerpos, vestidos de negro con una túnica, y se deslizaban por el patio. Estos sucesos paranormales ocurrieron reiteradas veces. Mi madre y mi tía decidieron llamar al párroco de la iglesia para bendecir la casa. Los hechos se siguieron repitiendo, tanto los ruidos como las apariciones. Fue tan constante y tan grave la situación, que al final mis padres decidieron por fin vender la casa, para comprar otra en el barrio La Paternal, también acá en Argentina. Lo que pasó en la habitación de arriba, fue algo que quedó grabado en mi memoria para siempre. Cada noche tormentosa, como la de hoy, que les cuento esta historia. Siento miedo al escuchar la lluvia. Aunque, hace 30 años que vivo en la paternal, el olor al agua y el ruido de las gotas en el toldo me asustan. Pienso que en mi inconsciente quedaron las huellas marcadas de aquella noche de tormenta, en la cual espiamos a la bruja. También recuerdo escuchar aquellos gritos, aquellos ruidos, aquellos lamentos. Recuerdo también la visión de apariciones que nos asustaban tanto en aquel viejo caserón de Palermo. Hay cosas inexplicables para nuestra mente humana. Son hechos paranormales que ciertas ciencias las estudian en secreto. Sin embargo, espero que algún día podamos descubrir que hay en el más allá. Quiero agradecer a Olga del canal Compartiendo Aprendizaje por habernos enviado esta experiencia. Ella es una gran seguidora a quien mandamos un saludo y un abrazo. También un gran saludo a su Mónica que siempre nos escucha también. Quiero aprovechar para felicitar a Rodrigo Castillo por su cumpleaños. Te mandamos un abrazo amigo y también un gran saludo. Y también un gran saludo a Ángel Vela que nos escucha cada noche mientras trabaja. Por hoy ha sido todo. Nos vemos en nuestra siguiente noche de relatos y leyendas del gato.